Tenemos la responsabilidad de impulsar una economía que no sólo sea competitiva, sino también sostenible. Una economía que incida tanto en el progreso de nuestros compatriotas y de las regiones, como en la protección de nuestro medio ambiente. Por ello, el convenio firmado hoy entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de la Libertad es de vital importancia y constituye un paso significativo hacia un futuro más sostenible y equilibrado para nuestro querido país. Este documento marca un hito en nuestro objetivo de promover la conservación y el ordenamiento territorial y nos compromete a enfrentar de manera proactiva el reto de garantizar un crecimiento económico responsable y en armonía con nuestro entorno natural. Este convenio es, además, una respuesta estratégica orientada a fortalecer el proceso de zonificación ecológica y económica, una herramienta que en la actualidad resulta esencial para gestionar nuestros territorios de manera equilibrada. Este tipo de zonificación permite identificar las mejores formas de utilizar nuestros recursos, asegurando que el desarrollo económico vaya de la mano con la conservación de nuestro medio ambiente, que es como nuestro gobierno concibe el progreso del Perú. A nivel nacional, hemos avanzado considerablemente en la implementación de la zonificación económica y ecológica con más del 59 por ciento del territorio peruano cubierto. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer en regiones tan queridas como la libertad y lo haremos junto al gobierno regional, facilitando una planificación y gestión más eficiente de sus recursos. Este convenio no es una promesa de acción, es acción por sí misma y una llamada a la colaboración de todas y de todos los peruanos. Porque para construir un futuro más verde y próspero y una patria más justa, inclusiva y sostenible, se requiere el compromiso y esfuerzo de cada uno de los sectores, gobierno nacional, gobiernos regionales, sector privado y población en general. Queridos compatriotas, hermanas y hermanos de la libertad, esa es y será siempre nuestra propuesta, trabajar unidos y enfrentar con interés a los desafíos que tenemos por delante. Nada ni nadie nos va a doblegar en ese objetivo que tenemos, construir el desarrollo de nuestro país. Seguimos unidos en la fortaleza y en la convicción que como compatriotas vamos a querer siempre mejor calidad de vida, no solamente para los que estamos presentes, sino para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Garanticemos un Perú sostenible, inclusivo, pero además que podamos acortar siempre las brechas de la pobreza. Seguiremos batallando contra situaciones de emergencia como son los incendios forestales. Desde el primer minuto que ocurrió el primer incendio a la fecha, hemos atendido inmediatamente con todo lo que tiene el gobierno nacional y con todo lo que tienen los gobiernos regionales. Hemos encontrado unas fuerzas armadas con poca logística, todos los helicópteros del ejército, de la marina, de la FAP, de la policía, están a disposición en este momento de la FAP para poder atender los incendios a nivel nacional. Pero también quiero hacer un llamado a la población. Estos más de 200 incendios han sido provocados por mano humana. Sé que hay culturas ancestrales que indican que cuando se quema van a llegar las lluvias. Y más de todos los años sabemos que así no es, no funciona así. Lo único que se provoca es esta situación de emergencia. Y dentro de esa amazonía que se quema, tenemos fauna también que cuidar, nuestros animales. Ellos no saben qué está pasando y no tienen a dónde escapar. Por ello, llamo a la reflexión a aquellas personas que por costumbres ancestrales o por necesidad de agrandar sus parcelas de cultivo, prenden el fuego y se les va de la mano. También se entiende de que no lo hacen de manera por querer causar daño. Se les va de la mano porque viene el viento y por encima de lo que tenían proyectado quemar, se va el fuego y empieza a quemar otras áreas. Esa es la situación real. Y el país no está exceptuado en la región. No sólo es en el Perú que estén ocurriendo los incendios. En Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, casi en todo el planeta, en estas épocas suceden los incendios. Este año, yo quiero felicitar también a aquellas personas que no han provocado más incendios. Este año, sólo hasta la fecha, son 238 incendios, de los cuales, reitero, ya se han controlado y extinguido más del 80 por ciento. Sin embargo, hace unos días sobrevolé a Amazonas, que por la misma zona geográfica y accidentada, es difícil que entren los helicópteros para poder apagar a través de los tres mil litros de agua en cada envío que ingresa el helicóptero. Igual, la región San Martín y Ucayali. Por eso es que hoy en el Consejo de Ministros estamos acordando declarar en estado de emergencia estas tres regiones. Sin embargo, a la población peruana. Ahora, le informo a través de estos micrófonos, desde el primer minuto, con todo lo que tenemos, hemos atendido y estamos atendiendo y vamos a atender los incendios, como también, seguramente, el tema de escasez de agua que está ocurriendo en Iquitos. Y es producto del cambio climático, esto no lo provoca el gobernador o lo provoca la presidenta. Ya hemos enviado 20 toneladas de alimentos justo para poder atender esta situación de emergencia allá en Iquitos. Este gobierno, de esta mujer andina, que viene de una zona también en épocas de lluvia, llueve con ganas, pero por el cambio climático no está lloviendo y tenemos que atender. Cuenten con nosotros, no están solos y nosotros contamos también con su reflexión. No provoquemos más incendios. Muchas gracias.